Hola, 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 hola de la mar, hola, 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 hola de la mar, el pueblo se está quemando por falta de agua, el pueblo se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola de la paz Hola, 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 hola de la paz Representamos la campaña No te Dejes por la defensa del patrimonio nacional y la puertorriqueñidad para expresar nuestro repudio al paraíso fiscal que ha provocado el desplazamiento y la gentrificación de nuestras comunidades El paraíso fiscal en Puerto Rico fue creado por una malvada combinación de leyes locales y federales que premia a una clase pequeña de inversionistas del exterior con lo mejor de nuestra tierra bajo unas condiciones económicas con las cuales no podemos competir ni acceder a ellas Claro, no son para nosotros El desplazamiento y la gentrificación tienen varias facetas Mientras esa clase elice se lucra de nuestro país nos someten a la precariedad y a las consecuencias más perversas del colonialismo Esto se manifiesta a través de la privatización de los servicios esenciales para el lucro de corporaciones extranjeras como sucede con la transportación, la energía eléctrica, la salud y la educación que cada día son más inaccesibles y encima fuera luma Se manifiesta a través de la compra de propiedades en comunidades históricamente marginadas para el desarrollo de pisos turísticos, casas vacacionales y proyectos particulares de inversionistas Se manifiesta a través de la venta de nuestros recursos naturales, nuestras playas y ahora para colmo nuestros parques Todos estos males son secuelas provocadas por el paraíso fiscal convirtiéndose en el proyecto político del momento con el objetivo de crear un país inabilitable para el pueblo Quieren la tierra, pero no a nosotros Por eso, nos unimos en diferentes partes de Puerto Rico y el mundo para hacer un llamado con fervor a la reafirmación de nuestra identidad nacional y nuestra lucha por permanecer y prosperar en este país ante todas las fuerzas que pretenden privarnos de él Exigimos que estas leyes tan dañinas y perjudiciales a todos nosotros sean derogadas Puerto Rico no se vende Puerto Rico es nuestro y vamos a defenderlo Nos quieren sacar y no nos vamos a dejar Vámonos con el bombazo, sigamos por ahí los tambores